La eliminación definitiva de la entrega de bolsas no biodegradables en el territorio de Godicruz. Hace dos años aprobamos parcialmente esta normativa. Para hiper y para supermercados. Claro, hace dos años la aprobamos para hiper y para supermercados, que eran los grandes entregadores de bolsas, esas bolsas blancas con el logo generalmente del supermercado. Bolsas que no son biodegradables, que duraban aproximadamente, duran 500 años en degradarse, en desaparecer. Lo que genera un pasivo ambiental altísimo. En este caso lo que buscamos es incorporar ahora a los pequeños comercios del departamento, que ya han venido haciendo paulatinamente este cambio, pero ya por norma establecerlo, incluso con sanciones en el caso de que se entreguen. En los próximos seis meses los negocios minoristas del departamento deben adaptarse a esta norma. Para todos los rubros. Para todos los rubros. Hay excepciones, obviamente, las que tienen que ver con los alimentos que requieren entrega de bolsa, por ejemplo la carne, distintos productos que están en la norma discriminados y reconocidos como elementos alimenticios generalmente que necesitan de la contención en este tipo de material. La excepción a los comercios que fraccionan productos. Bolsas que son de 15 y 25 centímetros, no más grandes que eso. Bueno, hay excepciones, pero, como decimos, preferimos tener excepciones a la regla, pero tener una regla general que busque esto del cuidado ambiental en el departamento.